Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva a todo el público en general. Hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha declarada para homenajear a Bartolina Ciza Vargas, mujer indígena aymara del país de Bolivia, destacada entre su pueblo, que emprendió la lucha en contra de la dominación y el imperio colonizador dada a las injusticias cometidas en contra de su comunidad. Bartolina murió a manos del ejército realista, torturada, ahorcada y descuartizada, para luego ser exhibida en los sitios donde luchó para escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la colonización. Ella fue una heroína indígena y su legado sigue vivo en las luchas por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de América. Por ello, para continuar con esta lucha incesante que emprendió Bartolina Ciza y muchas otras mujeres en la búsqueda de reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos humanos, he propuesto ante este Pleno Legislativo esta propuesta. Es más que una declaración, pues está encaminada en centrar la atención sobre la situación en que viven las mujeres indígenas en nuestro Estado, su historia y su perspectiva de vida. Las declaraciones de los días estatales, nacionales o internacionales, no deben verse sólo como fechas, sino con los fines que persiguen, como son conmemorar o hacer alusión a alguna situación social o histórica que debe ser recordada por la humanidad para mejorar y no repetir los errores del pasado. Por ello, como Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de esta legislatura, me he trazado el firme propósito de emprender la lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado y lograr que en el caso de las mujeres de las áreas rurales, se les garantice que participen plenamente en la toma de decisiones políticas, económicas, pero también sociales. Ese debe ser un objetivo en común de esta legislatura, pues las mujeres indígenas han tenido que enfrentar diversos ataques a sus derechos humanos en el desarrollo de su vida cotidiana, desde los derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales y culturales, y sobre todo, el derecho a vivir sin violencia. Los obstáculos que han enfrentado se reflejan en las bajas oportunidades laborales, el difícil acceso a los servicios educativos y de salud, tasas elevadas de analfabetismo y la marginación social, lo que se traduce en una forma de discriminación social estructural que convierte a las mujeres indígenas en seres susceptibles a diversos actos de violencia dentro de nuestra sociedad. Las formas más visibles de discriminación en contra de las mujeres indígenas son, uno, por su género, ante las prácticas paternalistas dentro de sus pueblos y comunidades. Dos, por su condición de ser indígena, en donde se establecen clases sociales diferentes, lo que sin duda resulta totalmente violatorio de sus derechos fundamentales. Y tres, la más importante, la pobreza, en donde, dada la situación económica, las mujeres indígenas no pueden ejercer sus derechos económicos y patrimoniales. En ese sentido, la fecha internacional conmemorada nos debe hacer reflexionar como sociedad sobre las condiciones de vida actuales de las mujeres indígenas, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y con ello, emprender acciones en coordinación con todos los entes sociales y gubernamentales para lograr una concientización sobre las políticas que deben realizarse para garantizar el acceso pleno y las garantías a sus derechos humanos, en un marco de respeto a su identidad. Es cuanto.